Por primera vez hemos jugado a Rhyme, el juego del estudio español Tequila Works. Desde que se anunció el juego allá por 2013 apenas habíamos tenido algún vídeo para saber de él. Y ahora se entiende la razón. Antes de seguir, un aviso. Como el juego se basa en puzles, en este vídeo estará la solución a alguno de ellos. Aunque no descubriremos nada de la historia del juego. Es difícil explicar cómo es Rhyme porque no pertenece a ningún género en concreto. Pero una vez que empiezas a jugar, sí que rápido te das cuenta de por qué es un juego tan atractivo y entiendes muy bien las mecánicas. Es una fábula basada en puzles que se desarrolla en un mundo abierto, aunque el avance es bastante lineal. Hay algo de plataformas y de exploración. Y no hay una historia como tal, no hay narrador, no hay diálogos, no hay ni siquiera interfaz. Pero todo es muy intuitivo. De tal forma que enseguida entiendes que una plataforma con borde blanco es para saltar. Y que una pieza de jade es para utilizar en ella la voz. Visualmente estamos ante un canto al Mediterráneo. Sobre todo en el primer episodio. Que muestra un mar azul, playas cálidas y unas edificaciones blanquísimas por las que va avanzando el protagonista. Que es un niño o una niña, porque no queda muy claro, de unos ocho años. Puede coger objetos, agacharse y usar la voz para interactuar con los escenarios. En algunos sitios gritará para activar unas estatuas. Y en otros canturreará. Este niño es un personaje muy vivo con el que es muy fácil empatizar. Los puzles tienen un aire clásico, no son demasiado complicados y la solución está casi siempre cerca. Su mayor fuerza reside en que tienen un gran encanto. El diseño artístico es muy hermoso, pero a la hora de jugar tienen el mismo peso. Si no más, la música y los efectos de sonido. Es esa fusión de vista y oído lo que hace que a veces sonrías cuando resuelves un puzle. La banda sonora da un fantástico aire de viaje personal intimista a Raine. Todo tiene una importancia narrativa. El tipo de puzle, unas figuras misteriosas que aparecen de vez en cuando, un zorro que te va guiando en ocasiones, unos murales que te encuentras por el camino. Así tendrás que reconstruir esta fábula, a base de investigar y también de explorar, porque escondidos por los escenarios habrá diversos coleccionables. Y no parece que vayan a ser fáciles de encontrar. Nosotros solamente encontramos uno y con bastante ayuda. Pero lo más sorprendente cuando probamos el juego fue ver que cuando estás empezando a entender bien cómo funcionan las mecánicas, todo cambia. De las playas con edificaciones blancas, con gaviotas granando y una vegetación verde, pasamos en el capítulo 2 a una zona mucho más árida, casi desértica, con edificios de adobe. Llegas a una especie de templo con figuras humanas de sal y hay unas sombras que te observan, pero que te rehúyen si te acercas a ellas. Este escenario ya no es tan tranquilo para el personaje, porque aquí tiene una amenaza constante. Un gigantesco pájaro parecido a un pterodáctilo pero sin ojos, te persigue y te mata cuando estás varios segundos en campo abierto. Así que debes moverte de un edificio a otro y ocultarte. Esto crea una tensión constante porque en cuanto sales la pantalla empieza a ponerse roja, hasta que te atrapas y no te ocultas de su vista. Una vez más, el sonido juega un gran papel al escuchar los violines que pesajen el ataque del bicho y su grito. En este mismo capítulo 2, Tequila da una vuelta de tuerca más a las mecánicas de juego con una ciudad submarina. Si nadas por la superficie del agua, te atrapa el depredador, pero si buceas, debes respirar de las burbujas que hay en el fondo si no quieres ahogarte. Hemos tenido que esperar mucho tiempo para poder jugar a Rhyme, porque Tequila Works es consciente de que el juego no se entiende bien hasta que no lo has probado. Con todo el revuelo que se levantó cuando se anunció en 2013, el estudio se dio cuenta de que la gente intentaba ver en Rhyme lo que Rhyme no es. Ni se parece a Zelda, ni a Metroid, ni a Shadow of the Colossus. Rhyme es Rhyme, una fábula de un estudio independiente que te convierte en un niño de 8 años que descubre el mundo que le rodea. Por lo que hemos probado, ese mundo es precioso e inquietante, y dan muchas ganas de seguir curioseando por él.